Hola soy Arde y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo dos volcanes en vez de uno Es lo que decidisteis que hiciera en el próximo tutorial, como vela Y bueno, os traigo dos diferentes, uno en forma de montaña y otro en forma de cono Tenemos la parafina, que he ya puesto el color blanco en crayola Tenemos parafina en azul oscuro y parafina en rojo vivo Tenemos el molde de cono, que es de plástico y el molde de silicona de montaña, en forma de montaña Bien, tenemos también la mecha y estos pinchitos para sujetar la mecha La mecha es Q3 Bien, una vez se ha fundido la parafina blanca, la separamos para que vaya enfriando Mientras ponemos a fundir la parafina en azul muy oscuro, muy intenso, casi negro Vamos a enhebrar la mecha en la aguja A ver Y se vamos a pasar al cono primero Pasamos toda la mecha Y con plastilina Se la vamos a poner en la parte, primero os tiramos bien la mecha Y la ponemos en donde hemos colado la mechita, por dentro del molde Aquí en el agujero Así para que no se nos escape nada de cera Cortamos el exceso de mecha Y este ya está listo Ah, bueno, falta ponerle el pincho, claro Para tener la mecha lo más recta posible Bueno, me queda un poquito floja, voy a cambiárselo Aquí un poquito más abajo Y ya queda un poquito, a ver, un poquito más tensa la mecha Ahí Entrada y lista Así Bien, ¿veis? Que quede tirante, pero no muy tirante Bien, ahora el molde de montaña Nebramos otra vez la mecha en la aguja Por la aguja Y pasamos por el agujero del molde Así Así Tiramos la mechita Y ahora le voy a poner Uy, que se me queda ahí el otro molde Ahí, quieto Le voy a poner toda esta plastilina Porque el agujero de este molde es un poquito más grande Ahí, para que no se nos escape nada de cera Así Nada, que este quiere caerse Es que esta bandejita no está muy derechita, la verdad Ahora pasamos el pincho a la mecha Del molde de montaña Y centramos Cortamos el exceso Y listo Bien Hemos dejado enfriar ¿Veis que las paredes de... Se hace una capita blanca con la parafina? Es la hora de verterla Cuando... Notas una capita en las paredes del... De recipiente ¿Veis que poquito? Pues ahora le damos vueltas No queremos que quede todo ese mazacote de color blanco ahí Así Como si estuviera nevado el volcán Y dejamos enfriar Ahora vamos a pasar a la montaña A la montaña Voy a echar un poquito más por las paredes Para que se marquen bien Las grietas Para que quede un poquito más realista Bueno, yo estoy utilizando parafina Azul oscuro Pero perfectamente podéis utilizar en negro Lo que pasa es que ya he visto por ahí algún tutorial que utiliza en el negro Y pues bueno, he querido variar alguna cosa Así, de todas formas Una vez Hecha la vela no queda No, apenas se va a rotar el azul Separamos el... Esta Y ahora vamos a dejar enfriar otra vez Esta parafina La de color azul oscuro Y vamos a poner a fundir Pero un poco más... Un poco más mínimo Más bajo, perdón La parafina roja Veis que aún no se ha enfriado de toda la parafina roja No se ha calentado de toda la parafina roja Pero aquí la azul oscuro ya hace capa en la pared del recipiente O sea que ya podemos verterla Eh... Sí, podríais utilizar un termómetro Pero... Yo me gusta ver la... Cómo se comporta la cera Volvemos a echar Queremos que cubra todas las paredes Ahí es... Aquí podéis ver que es azul La parafina Por todos lados Y dándole vueltas Vamos a pasar a la otra Ya veis en el recipiente que como se está enfriando esta parafina Así, hasta sale espuma Que es muy normal Y así que cubra todas, todas las paredes Y esto lo repetimos Las veces que necesitemos Eh... No llevamos a calentar otra vez la... La parafina La dejamos así La cera Cuanta más es... Más espesa Mejor Eh... Que esté líquida Pero... El líquido... Gornito Así Dos lados Y otra vez al... Al cono Eh... Hay otra técnica Que podíamos verterle Toda la parafina En los dos moldes Y después Cuando hubiera enfriado un poquito Hacer un agujero En la base Y vaciar esa parafina Esto lo haremos en otro tutorial Bien, separamos Ya nos es suficiente este grosor de... Exterior de nuestro volcán Ahora Cortamos Quitamos las rebabas De estas azulitas Para que quede un poquito más presentable el molde Perdón, el molde La vela Así Ya ves, es fácil Y en el de circola También es fácil Entramos la velita La mecha que se nos había movido un poco Y voy a poner este El de la montaña Dentro de un vaso O otro recipiente Para que no se nos caiga Cuando echemos ahora la parafina roja Echamos así Hasta arriba Y ahora también en el cono Veis que la parafina roja También ha hecho capita En el recipiente Del que estoy vertiendo O sea que también estaba Algo fría Ahora Veis las hendiduras En el molde Bien Primero le quitamos la mecha Así Y también al del molde de montaña Aunque no se le note tanto Vamos a verterle otra capita más De cera Para Tapar estas hendiduras De la cera Que es normal Al enfriar Así Para que nos quede Bien lisita La base Y se me ha escapado Un poquito Bueno Echamos en el otro También A ver A mi esta mesa No me importa Porque es una mesa de trabajo Que se me caiga la cera Vosotros si podéis Si podéis hacerlo Dentro de una bandejita O ponerle papel De periódico Abajo Hora de desmoldar Ha pasado a todo esto Ha pasado una noche Va a poder desmoldar Eh Podréis forzar la situación Y meterlo En el refrigerador En el frigo Pero Pero bueno Yo prefiero dejarle Que pase una noche Veis el color Del cono No No se nota Que es azul Casi Que da un aspecto Como Gris oscuro A ver Quitamos La montañita Veis Esta ya es más realista Y ahora les quitamos Las Las rebabas De la De la base Y le cortaremos La mecha A todo esto Gracias a mis suscriptores Por estar ahí Si no te has suscrito aún A que esperas Seguiré subiendo Vídeos Pues de De velas De Portabelas Incienso Quizás alguna cosilla más Y Y bueno Si Te gusta El vídeo Darle al like Para los algoritmos Si llega más gente Y Espero que me sigáis viendo Ahí Le voy a cortar La mecha La veis No dejo Muy larga Y lo mismo Con la montañita Y aquí Tenéis el resultado final Bien Espero que os haya gustado Para llegar a este punto Que se le vea el rojo Ha tardado Pues bueno Una horita Casi Espero que os haya gustado El tutorial Y gracias por verme Chao Chau 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 Chau